Te juro que sin tu amor no viviría Yo te lo juro, yo te lo juro Y hasta te juro que por tu amor yo me salí Yo te lo juro, yo te lo juro Porque sin amor ya me entendí, yo te lo juro De cualquier cosa sería capaz de seguir con uno Con tramparreras entre tú y yo pero te juro Que con las fuerzas de esta pasión yo la derrumbo Yo te lo juro, yo te lo juro Por ti, por ti De cualquier cosa sería capaz yo te lo juro Yo te juro vida mía, darte todo lo que quieras Pide sin temor alguno, pídeme lo que deseas Por ti, por ti De cualquier cosa sería capaz yo te lo juro Pero pide lo que quieras que yo a ti te lo daré Y si quieres las estrellas para ti las va a daré Por ti, por ti De cualquier cosa sería capaz yo te lo juro Por ti, por ti De cualquier cosa sería capaz yo te lo juro Amor Amor Que lindo es estar enamorado Amor Por ti, por ti Por ti, de lo imposible sería capaz, y hasta contaría la nena de la mano Por ti, pero por ti, pero por ti, mataría si me lo pides, dirá yo lo hago así Por ti, por ti, y no permitirás que mi amor yo muera, sálvame la vida Por ti, por ti, porque este amor tan grande que siento, es tan solo para ti Gracias por ver el video